Estienda los brazos Estienda los brazos, Jesús. Ambos brazos. Ese movimiento es involuntario. Ahora haga esto con ambos brazos. Vale, ahora intente levantar su brazo derecho. Vale, perfecto. Ahora levante su brazo izquierdo. Baja el derecho y levante el izquierdo. ¿El temblor o el movimiento desaparece cuando usted sujeta con el... Sí. Vale, perfecto. Con la punta del dedo del brazo derecho, tóquese la punta de la nariz. Ahora con el del brazo izquierdo, alternando. Vale. ¡Gracias!